Fue criticado al Reino Unido a nivel mundial, me parece, por otros gobiernos, por la reacción tardía que estaba teniendo. Esa fue la percepción que se tuvo sobre las acciones que tomaron en el Reino Unido ante el COVID-19, afirmó Aldo Estefano Encarnación Segura, joven de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, que actualmente tiene tres años estudiando un doctorado en Sheffield, Inglaterra. Aldo explicó que fue en marzo cuando la pandemia fue tomada más en serio en el país. En principio, hubo renuencia por parte del gobierno para tomar medidas de restricción social para no afectar la economía. Incluso el primer ministro, Boris Johnson, planeó utilizar una estrategia conocida como inmunidad de rebaño. Una mejor estrategia, contrario a que las personas se mantuvieran en sus casas, era que mantuviéramos el contacto para que la mayor cantidad de personas se volvieran inmunes y así hacer frente a este virus. Destacó que este plan fue muy criticado por la comunidad científica de Inglaterra. Incluso enviaron una carta exponiendo el riesgo para así tomar otras medidas. El argumento era que aunque bien tiene razón y sí se va a lograr una inmunidad de rebaño eventualmente, eso va a ocurrir después de que millones de personas en Inglaterra hayan que ser un precio muy caro que pagar y que a eso se le tenía que añadir que el sistema de salud iba a colapsar porque el número de contagios iba a ser extremo. Aldo dijo que a mediados de marzo optaron por otro método. Se cerraron escuelas, además de negocios no esenciales. Solo pueden salir quienes no pueden trabajar en casa o para comprar víveres y para un tiempo breve de ejercicio. La policía fue autorizada para interrogar a personas en la calle y multarlas si no están en el exterior por una actividad esencial. En los supermercados hay instrucciones especiales para beneficiar a la población vulnerable, así como a los trabajadores del sector salud. Sin embargo, el número de afectados es considerablemente alto. Ahora creo que somos en segundo lugar a nivel de contagios y de muertes por debajo de Estados Unidos, me parece. Creo que tenemos oficialmente un cuarto de millón de casos y como 30 mil, 40 mil muertes. Aldo dijo que para las personas sin empleo hay programas sociales para ayudarlos con recursos en este tiempo difícil. Sumado a esto, aunque el riesgo de los rebotes en contagios existe, el panorama se vislumbra mejor en los próximos meses para volver a la normalidad en Inglaterra. Abraham Azar, RTV, Más Noticias.